Música A raíz del conflicto sirio, más de 2 millones de niños y niñas han perdido acceso a la educación y además han sufrido traumas que afectan su capacidad de aprender. Gracias a nuestra aplicación pueden aprender a leer en árabe su idioma materno, además de mejorar su bienestar psicosocial simplemente jugando en el móvil de la familia. Y lo pueden hacer en cualquier sitio, sin necesidad de conexión a internet. Música Esa aplicación está destinada a personas con discapacidad en concreto intelectual y que les permite no utilizar el transporte adaptado, sino el transporte público, como las demás personas, aumentando su autonomía, su autoestima y además introduciéndoles también a las nuevas tecnologías. Hacerlas más humanas, más, por no decir, normales. Música Con Ariadna queremos lograr que la sociedad se implique y que esos 82 ciudadanos cada día que tienen un episodio de muerte súbita mejoren sus expectativas. Que podamos pasar de ese 5 a 10% de supervivencia que tenemos hoy a un 20 a un 30%. Podríamos llegar a salvar hasta 6.000 ciudadanos españoles al año. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música